Pepe, ¿qué tal? José Antonio Amit, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Maricarmen, Pepe, Marco. Me da mucho gusto saludarlos y aprovechar también para desearles un feliz año. Gracias. Muchas gracias. Oye, es desde luego obligado hablar contigo sobre el precio del gasolinazo, el gasolinazo. ¿Por qué no se hizo antes? Si desde agosto se llegó al tope la gasolina y en septiembre, octubre, noviembre, diciembre subieron los precios del crudo y luego paca te las ganó Trump y el dólar se fue por las nubes. Entonces, ¿por qué no desde el árbitro de la población, desde entonces, que era inevitable un incremento de la gasolina, que se estaba subsidiando, se subsidió de hecho cuatro meses? Platícanos un poco, ¿por qué la estrategia de aguantar y de repente dar el golpe en enero tan fuerte? Lo platico porque además es interesante ver cómo ha venido evolucionando la forma como se norma el precio de la gasolina en México. De 2014 para 2015 se tomó una primera definición, que fue el pasar de un precio único que fijaba la Secretaría de Hacienda a un precio máximo. Y eso introdujo por primera vez la posibilidad de que hubiera competencia en el mercado de gasolinas. Desde 2015 para el 2016 se hicieron dos cambios. Pasamos de un impuesto variable, ¿se acuerdan ustedes que en México el impuesto funcionaba, como la diferencia entre lo que valían las gasolinas en México y lo que valían en el resto del mundo? Si en México valían más había un impuesto, si valían menos había un subsidio. Ese esquema que le salió muy caro al país y que implicó en muchas ocasiones que el precio de la gasolina se mantuviera artificialmente bajo, y en algunos casos artificialmente alto, se cambió para dejar fijo el impuesto. Y que en consecuencia el costo de la gasolina se fuera ajustando con el costo internacional, pero se le puso un límite en ley, no podía subir más de 3% ni bajar más de 3%. Y a partir de este año se liberaba ese límite. Entonces lo que pasó es que a partir de agosto mordió el límite, la gasolina en el resto del mundo siguió subiendo, y en México por ley el límite se eliminó el 31 de diciembre y entró en vigor. Entonces el nuevo esquema, ya sin límite, en donde se reflejaba el costo de la gasolina. Y de hecho lo que cambió en el 2017 es que teníamos un mayor precio de la gasolina, algunos incrementos en la logística, y el único concepto de costo que se redujo fue el del impuesto, para buscar que el impacto fuera menor. No se pudo ir ajustando justamente porque había esta restricción de ley. José Antonio Meade, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches. Bien, Marco, buenas noches. José Antonio, hay mucha preocupación, mucha inconformidad y descontento entre la mayoría de la población por esta elevación que de entrada fue una elevación importante para el bolsillo de los mexicanos. Y yo te preguntaría, ¿se da esta liberación del precio de la gasolina en un momento en el que el precio internacional del petróleo ha venido subiendo? La gasolina la importamos en una buena proporción de Estados Unidos. Y pues hay mucha preocupación también por la gente porque dice la eliminación del subsidio va a implicar que esos recursos que se liberen pues deberían de estar etiquetados. ¿Es así? ¿Se van a etiquetar esos recursos? De hecho, es una muy buena pregunta porque como funciona el tema incluso de los excedentes y demás, es que uno en el presupuesto se construye con un precio del petróleo en mente y se construye además con cierta recaudación que viene de los diferentes impuestos, el IBE, el impuesto sobre la renta y el propio impuesto sobre la gasolina. Entonces, eso está presupuestado ya, lo que nos sirve a ingresar por los diferentes impuestos y está asignado para darle apoyo a todos los gastos que hace el gobierno. De ahí, de esos impuestos, sale lo que gastamos en doctor, en medicinas, en programas sociales, en becas, en fin, en toda la actividad que desarrolla el gobierno. Y cuando uno va a una gasolinera, está uno pagando tres cosas. Está uno pagando el impuesto, está uno pagando lo que cuesta llevar la gasolinera o la gasolina, allá a la gasolinera, y está uno comprando propiamente lo que implica la gasolina. Entonces, al tiempo de haber subido el precio internacional de la gasolina, ese incremento en el precio, la única forma que hubiéramos tenido de acomodarlo es que hubiéramos reducido el gasto en cualquiera de estos rubros que estoy aquí platicando. Por eso, en todas las partes del mundo, lo que se tiene son impuestos fijos y se va ajustando el precio conforme se va ajustando el costo, porque ningún país puede administrar ni tiene capacidad de influir sobre cuál es el precio del petróleo que va implícito en la gasolina. Casi todos los países del mundo tienen, en consecuencia, impuestos fijos y en todos los países del mundo el precio sube y baja conforme se va ajustando el costo. Los países ya desde hace muchos años han venido renunciando a la pretensión de tratar de administrar el precio de la gasolina porque sobre él no tiene ninguna injerencia. Sí, tiene razón. Estamos platicando con el secretario de Hacienda, José Antonio Miff. Pepe, te saluda José Yuste. Sobre este tema, el famoso IEPS, el famoso impuesto sobre la gasolina, que no solo es el IEPS, me imagino que es el IVA, pero da la impresión que lo que aumentó fue el precio internacional del petróleo, es decir, propiamente de la molécula, pero el IEPS, hay mucha gente que dice que lo aumentaron o incluso lo mantuvieron igual. Ustedes han dicho que sí lo disminuyeron, ¿verdad? El IEPS sí se disminuyó. Se disminuyó en poco más de un peso, se disminuyó en casi un peso diez. De estos tres componentes que platicábamos, son los que uno paga cuando uno va a cargar gasolina, sube la parte que tiene que ver propiamente con la gasolina, porque subió desde el punto de vista internacional. Se transparenta lo que cuesta llevarlo de cada una de las terminales propiamente a la gasolinera, y el único componente que se está reduciendo es el del impuesto. De hecho, este año el gobierno habrá de recaudar menos por IEPS que lo que recaudó el año pasado, porque se hizo un esfuerzo, el mayor esfuerzo posible, cuidando al mismo tiempo las finanzas públicas, para tratar de que el incremento fuera el menos posible. Parte del incremento de los precios internacionales se absorbió, reduciendo el IEPS para no trasladarlo completo a los consumidores. El límite que teníamos es que no podíamos reducir el IEPS más allá de lo que requeríamos para poder al mismo tiempo fondear los programas sociales y los programas de gobierno que acompañan el esfuerzo que hacen a diario los mexicanos por salir adelante. Esa es la restricción que teníamos en un entorno, insisto, en donde lo que sube, que es algo que está fuera del control del gobierno, es el precio internacional de la gasolina. Pero ahí me gustaría que aclararas, y el otro día me mandaron algunas cifras de parte de la Secretaría. El costo de haber bajado el IEPS fue, tengo entendido, de cerca de 45 mil millones de pesos. Y por cada 50 centavos, porque hay ahí propuestas de la Coparmex y de algunos diputados de bajar el IEPS, por cada 50 centavos que bajara, el costo, tengo entendido, eran 29 mil 500, más el IVA, cerca de 34 mil 200 millones de pesos, según las cifras que nos mandaron. Yo creo que esto es bien importante que se difunda, porque sí es muy fácil decir, oye, pues bájale el IEPS, ¿cuál sería el costo de bajarlo más? De hecho, es más o menos el orden de magnitud que tú comentas. Más o menos, si nosotros hubiéramos tratado de mantener el precio de la gasolina, igual que como estaba a finales del año, el cálculo que tenemos es que nos hubiera costado 200 mil millones de pesos. Y 200 mil millones de pesos, es una cifra muy grande, solamente para ubicarla, es dos y media veces lo que gastamos de Prospera. Esto es, si hubiéramos decidido el tratar de acomodar estos 200 mil pesos, que es un cambio real, eso es lo que cuesta de más internacionalmente la gasolina, eso es lo que tenemos que gastar para comprarla y para traerla, y por lo tanto, si nosotros quisiéramos, hubiéramos tratado de que no se reflejara en precio, tendríamos de algún lado que haber recortado estos 200 mil, y estos 200 mil son la mitad de lo que gasta el IMSS, por ejemplo, en un año. Estos 200 mil es 100 veces lo que gastamos en el programa de leche o en el programa de abasto social de Viconza. No hubiéramos podido nosotros acomodar 200 mil sin afectar estos programas que son muy importantes, que son muy sensibles, y que están muy cerca de la vida y del esfuerzo cotidiano de millones de mexicanos que los necesitan. Y por eso la pregunta que haces es muy importante. Cualquiera que piense que México, como cualquier otro país del mundo, puede administrar los precios de la gasolina para mantenerlos artificialmente bajos, tendría que explicar cómo hubiera hecho ese esfuerzo en términos de los programas que hubiera tenido que recortar, porque no podemos endeudarnos más y no podíamos subir los otros impuestos. Sí, José Antonio, la verdad es que sí es importante esta comunicación, porque en la medida en que se comprenda que por un lado todos estamos pagando más por la gasolina, por el otro lado, pues estamos en la posibilidad de que hacia adelante se tenga mayor ingreso en el gobierno que pueda redundarse en otros programas. Te agradecemos mucho la entrevista, José Antonio Meade, Secretario de Hacienda y Crédito Público. Se nos acabó el tiempo. Gracias por haber estado aquí con nosotros. Pepe, muchas gracias. Gracias. Gracias, Ricardo. Y feliz año. Vamos a un corte.